Hola, soy Blanca Mazzini, primer premio a la excelencia de la décima edición. Que la Fundación Mutualidad Abogacía haya fallado a mi favor es sin duda motivo de orgullo, aunque también una oportunidad para reflexionar acerca de la situación actual de la abogacía joven. Para mí, haber sido galardonada contribuye a paliar en cierta medida el escaso apoyo institucional que recibimos los letrados de reciente colegiación. Me siento muy agradecida de que el jurado me haya considerado merecedora de esta oportunidad que la Fundación ofrece cada año a las nuevas generaciones de abogados para crecer profesionalmente. Es precisamente la igualdad de condiciones la que busco defender con el trabajo presentado, en este caso en el acceso a la justicia, pues se centra en la necesidad de que se protejan las garantías procesales de cualquier interviniente en un procedimiento judicial, entienda o no la lengua que se utiliza. Muchas gracias. 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 Gracias.